La primera pregunta es para el candidato Duque. Según cifras recientes del DNP, alrededor de 5 millones de colombianos viven actualmente de manera permanente en el exterior. ¿Contiene su programa de gobierno alguna propuesta que beneficie o incluya a estos 5 millones de colombianos? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos ustedes, para que es un verdadero honor estar acá. Hace aproximadamente 8 meses lanzamos en una columna portafolio las 10 propuestas para los colombianos en el exterior. ¿Qué queremos para esa diáspora de colombianos? Primero que todo, mejorar los servicios consulares. Son excesivamente costosos y hay una gran dispersión. Primero, ¿qué queremos? Que se agilice a través de los servicios tecnológicos la prestación de servicios y que se utilice mucho más el servicio digital. Dos, que permitamos con facilidad la repatriación. Tres, que permitamos la homogenización de títulos universitarios de manera rápida. Cuatro, que le permitamos a los colombianos en el exterior poder desarrollar los ahorros, no solamente pensionales, sino tener incentivos para invertir en el país con algunos descuentos. Cinco, que nosotros le permitamos a los colombianos en el exterior poder hacer desarrollos empresariales, invertir en empresas y que puedan tener también descuentos. Los otros cinco puntos, después me refiero que tienen que ver con la prestación de servicios sociales, pero esencialmente crear un fondo que se financie con la emisión del pasaporte para los colombianos que tienen que enfrentar la pérdida de un familiar o una enfermedad que requiera su repatriación, que eso se pueda apagar de manera automática y no pasar muchas penumbras que hoy afectan a los ciudadanos en el exterior. Dejémoslo por ahí por respecto al tiempo, les quedo viendo las otras tres, pero está publicada en una columna de portafolio que son 10 puntos para los colombianos en el exterior. Gracias. La siguiente pregunta es para el candidato Petro. Colombia ha sido aliada fiel de los Estados Unidos desde la década del 30, una relación que se estrechó aún más con el plan Colombia. ¿Cómo se da la relación de Colombia con los Estados Unidos en su potencial icono y específicamente con el señor Trump en su potencial gobierno? Bueno, gracias. Yo pienso que el problema fundamental internacional que lleva a asumir Colombia, como lo ha hecho hasta ahora, es el campo climático. El principal problema de la humanidad, que en los estudios realizados hasta ahora, coloca a Colombia como uno de los 10 países más vulnerables del mundo ante este fenómeno que produce la tecnología del siglo XX. Y en esa medida, la política internacional, tal como la desarrollamos millonariamente en la ciudad de Bogotá, es básicamente construir el frente con aliados políticos, sociales, estatales, gubernamentales, que nos ayuden, por una parte, a la mitigación mundial del cambio climático y, por otra parte, a los fondos de financiación de la reconversión tecnológica y de la adaptación al cambio climático. Es un tema que, como ustedes observarán, no es propiamente el del gobierno actual de los Estados Unidos, pero es la divisorio que hago hacer en el mundo de la humanidad. Colombia debe dejar de priorizar como su agenda internacional en un narcotráfico, lo cual ha sucedido en los últimos 30 años, y pasar a una política de vanguardia de grandes discusiones del mundo con un papel estelar, ojalá, en el cambio climático. Respecto a la política antinarcóticos, en mi opinión, ese es un tema que tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos, debemos dar un paso hacia la nacionalización de esta política. Creo que tanto aquí como allá hemos llegado a la conclusión que la guerra contra las drogas es un fracaso. Pero no se han tomado las medidas de reforma a ese tipo de política que ha guiado al país y a los Estados Unidos en los últimos 25 años. Esa reforma, ya lo hablemos en otra pregunta, en el que se agota el tiempo, tiene que ver, en mi opinión, con la reducción del poder político de las mafias en Colombia, precisamente para poderlas golpear. En otra pregunta hablaremos de cómo se reduce el poder político de las mafias en Colombia en una nueva política anti-drogas que me propongo incentivar en Colombia. Muy amables. Claro, pero doctor Petro, frente a la pregunta concreta de su potencial gobierno, ¿cómo será el panorama de las relaciones Colombia-Estados Unidos? ¿Cuál es la respuesta? Pues tú ya puedes deducir de lo que hemos respondido previamente, sin duda de la réplica, pero del panorama. Si la política internacional eje de Colombia empieza a ser el cambio climático, fuerzas muy importantes en los Estados Unidos serán aliadas. Por ejemplo, el Estado de California. Pero muy probablemente los negacionistas del cambio climático, y creo que están hoy en el gobierno, no lo serán. Colombia tiene que aliarse con las fuerzas estatales, sociales, políticas que en todo el mundo están luchando contra el cambio climático. Produce una tensión con el gobierno de los Estados Unidos actual, sí, pero el gobierno de los Estados Unidos actual debe entender que la humanidad es más importante que el negocio del carbón y el petróleo. Y la otra consecuencia, en frente a las drogas, es que también produce una tensión. En este caso, un poco más fácil, en el sentido de que hay un reconocimiento de fracasos de una política antidrogas. Una salida del gobierno actual de los Estados Unidos hacia una especie de populismo punitivo, pero también un gran espacio de reflexión que nos lleva a plantearnos una política propia en Colombia, que yo la denomino de nacionalización de la política antidrogas del país, para volverla más eficaz de lo que está ahora haciendo. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es para Humberto de la Calle. Otro de los temas de política internacional que afecta a Colombia y que además afecta al mundo entero es el de la migración. A Colombia específicamente le está afectando a la migración de Venezuela por los problemas que está habiendo en el vecino país. ¿Cuál es la propuesta específica o cómo manejaría un potencial gobierno suyo la migración de venezolanos a Colombia para poder tratar el tema del empleo, el tema de la seguridad y que no afecte ni a los colombianos ni a los venezolanos que están llegando? Bueno, mil gracias a Juan José, a Colombia por Colombia, a Camila, a nuestros queridos panelistas. Voy a tomarme diez segundos para anunciar que con la doctora Van Denen he dejado aquí el cúmulo de nuestras propuestas que han sido presentadas a través de la campaña, que van desde una sociedad sin corrupción, competitividad, medio ambiente, para crear salud. En fin, yo creo que algunas de estas van a ser objeto seguramente de las preguntas que van a aparecer. Y entonces... ¿Pueden decir cosas de cualquier candidato? Bueno, si es un insulto, lo bloqueo. Inclusión en nuestros presentes. Estamos sufriendo en Colombia un flujo migratorio extraordinario proveniente de Venezuela. Y eso ha generado problemas de distinta naturaleza. Mi primer enfoque tiene que ser un enfoque lejano de la xenofobia. No podemos caer en la enfermedad mundial de la xenofobia. Tenemos unas obligaciones humanitarias. De la misma manera que los venezolanos, que los colombianos fuimos a Venezuela y fuimos bien recibidos allá en algún momento, me parece que debemos obrar con igual reciprocidad. Salir en una cruzada a combatir la presencia de venezolanos en Colombia tiene una serie de implicaciones. No solo xenófobas, sino que genera un entorno discriminatorio contra las minorías, contra lo que es distinto. Algo que ya empieza a aparecer en Colombia de manera preocupante. Segundo, lo que sí es necesario es apelar más y más intensamente a mecanismos de carácter internacional. Naciones Unidas, ONGs internacionales. Porque Colombia brindará y seguirá brindando la primera atención humanitaria. Pero el fenómeno tiene ya dimensiones internacionales. Y por lo tanto, Colombia y el gobierno colombiano deben ser más activos para acudir a ese tipo de organizaciones. Pero en general, en el tema de la migración, me parece que debiéramos ser un poco más abiertos. Colombia ha sido extraordinariamente cerrado desde hace dos siglos a la migración y creo que eso nos ha afectado. Y además, en este caso particular de Venezuela, seguramente habrá oportunidad de volver sobre ella, lo que está ocurriendo en Colombia es algo extraordinariamente grave. Ahora, nunca habíamos usado la política exterior para fines de política interna. Nunca. Colombia siempre había tenido una política exterior que conjugaba todas las fuerzas políticas. Es la primera vez que rompemos esa tradición. Y me parece que eso va a tener consecuencias en el futuro y es un error. Pero en segundo lugar, respecto de Venezuela, hay que obviamente condenar el gobierno de Maduro. Maduro es un dictador. Viola la Carta Democrática Interamericana. Yo presidí... Yo presidí las deliberaciones que permitieron expedir la Carta Democrática Interamericana cuando me desempeñaba en la OEA. Y con esa autoridad puedo decir que Maduro viola la Carta Democrática Interamericana. Pero ¿cómo hay que proceder? Por la vía del derecho, del derecho internacional, de la diplomacia, de la diplomacia multilateral. Colombia no debe emprender acciones en solitario y mucho menos ciertas provocaciones como para que actúe en condiciones unilaterales que solo son aquellas que servirían a Maduro para perpetuarse. Para decirlo en lenguaje coloquial colombiano, no le demos el papayazo a Maduro de tomar nosotros iniciativas unilaterales. Vamos de la mano de la diplomacia, aun cuando la diplomacia sea un poco más lenta. Gracias. Siguiente pregunta, volvemos al candidato Duque. La principal fuente de información de nosotros los colombianos que vivimos en el exterior es la prensa. Por lo tanto, la libertad de prensa es fundamental para nosotros. Es uno de los pilares que defiende esta universidad y además creemos que es fundamental para una democracia. Candidato Duque, inevitablemente nos tenemos que referir al trino del fin de semana, del jefe de su partido, actual senador Álvaro Uribe Vélez, que dice lo siguiente, cito textualmente. Daniel Coronel, político y contratista de Santos, tiene pánico y con razón. ¿Un gobierno de Iván Duque? Muchas gracias por la pregunta. Y hace ocho días, a raíz de las inquietudes que tenían muchas personas, me aproximaron y me preguntaron cuál es mi opinión. Bueno, yo qué dije, lo que he dicho siempre frente a la libertad de prensa. He sido, soy y seré un defensor de la libertad de prensa porque para mí es un pilar de cualquier democracia. Donde no hay libertad de prensa, se arruina la democracia. Y también dije que cualquier persona que tenga cualquier concesión y la esté adelantando conforme a la ley, no tendrá nada que temerle a un gobierno mío. Dicho eso, yo también presenté en el Congreso de Colombia un proyecto de ley de publicidad estatal para limitar la forma en la que el Estado contrata la publicidad. Y utilicé la relatoría de la Organización de Estados Americanos y particularmente el caso de Montenegro en Argentina para que la publicidad estatal no se convierta en un mecanismo ni para cooptar ni para perseguir la libertad de prensa. ¿Por qué digo eso? Porque soy coherente y soy congruente. Y eso es lo que pienso hacer como presidente de Colombia. Gracias. ¿Qué me explica el doctor Humberto de la Calle? Sí, dijéramos que la respuesta es impecable, pero quedó allí un elemento suelto. ¿Por qué el doctor Uribe anuncia cuál va a ser su comportamiento desde la presidencia de la República? ¿Qué cómo valora esa situación? Veo que el doctor Humberto veniera al enganche personal, pero yo no le voy a caer en eso al doctor Humberto. Yo no soy intérprete de trinos, si así lo digo. Yo soy candidato a la presidencia y como candidato a la presidencia le contesto a usted mirándole a los ojos. No voy a afectar la libertad de prensa. Usted me conoce hace mucho tiempo y sabe que he denunciado la dictadura de Nicolás Maduro y por eso lo llevé a la Corte Penal Internacional con la firma de 76 senadores de Colombia y 50 de Chile aludiendo como una de las graves violaciones el haber desmantelado la libertad de prensa. Entonces creo que cuando estamos en la tarea política, la congruencia y la coherencia es lo que habla con nosotros. Y por eso no me refiero a temas personales, le hablo como lo que quiero ser presidente de Colombia y como defensor de la libertad de prensa, como uno de los pilares de la democracia. ¿Usted tiene una réplica también, doctor Petro? Si se puede, ¿no? Adelante. No lo teníamos en las reglas, pero adelante. El primero me parece que no es un problema de interpretación de críos ni tampoco es un problema de posición personal. Es el jefe de su partido. Y es el jefe de su partido que fue presidente, gobernó ocho años y quiso gobernar otros ocho años más a través del presidente Santos, al cual lo llamó traidor, precisamente porque no le hizo caso. Y lo que ha dicho el jefe de su partido es que las concesiones de televisión y los procesos licitatorios van a dar cuenta de un periodista que no le ha sido afín, el señor Daniel Coronel. Estamos hablando de un jefe de su partido que produjo 3 mil casos de falsos positivos sin denuncia internacional por parte de alguno de los miembros, incluido usted, su partido. La pregunta es, si lleva 16 años pensando que puede gobernar por interpuesta persona a uno de los cuales lo llamó traidor, ¿Usted sería un traidor? ¿El presidente Uribe si no le hace caso en su insinuación de cerrar el canal de Daniel Coronel? Yo primero pregunto si esto es una réplica o es una entrevista suya hacia mí, doctor Pérez. Porque no veo... Yo le contesto. Yo le contesto. Primero que todo, yo siempre he sido un defensor de la legalidad. Yo nunca he creído que las armas sean un mecanismo en ningún tipo de expresión política. Usted no. Usted en algunos momentos de su vida pensó que la violencia es un mecanismo de expresión política y además intentaron acallar no solamente voces de ciudadanos, sino de ciudadanos indefensos y desarmados para defender sus ideas. Frente a los ataques que usted le hace al presidente Uribe, al expresidente Uribe, a su gobierno, pues estamos listos para dar el debate. Y le voy a decir mi postura. Todo aquello que estando en las fuerzas militares haya deshonrado el uniforme y que haya deshonrado la responsabilidad de las fuerzas armadas, la constitucional de proteger la vida a hombres y bienes de los colombianos merece una sanción severa, no canonquía, sino violencia. Y también le digo lo siguiente. Cualquier aproximación que usted quiera hacer sobre los falsos positivos, miremosla con la evidencia. Miremosla con la purga que se hizo en la fuerza pública. Miremosla con las investigaciones que se adelantaron. Y no tratemos de simplemente atacar al presidente Uribe para ganarse aplausos o ataques en los debates. Fijemos lo que queremos para Colombia. Y es que cualquier persona que aporte un informe de la patria tenga que comportarse con respeto y restricto a los derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho que va a revisar su apoyo a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia si no hay una reducción en la producción de coca. Si los Estados Unidos le retira el apoyo económico, ¿cuál sería el impacto en Colombia, primero que todo? ¿Y cómo financiar los acuerdos de paz, además de lo que significa para la relación bilateral? Lo primero sobre los cultivos es que tenemos que enfocar dos capítulos diferentes del problema en Colombia. El de los cultivos mismos y el del narcotráfico. Mi postura, si llego a la presidencia de la República, es continuar atacando las bandas del narcotráfico. Colombia no puede ser sojuzgada por bandas criminales, Bacrimo, como se llama. Me parece que ahí hay una obligación, obligación de los colombianos. Frente a eso no nos podemos acachar. Hacerlo claro en democracia, con la fuerza tranquila de la democracia, sin guerra sucia, pero me parece que esa es una respuesta frente a la cual hay que tener una línea categórica. El tema de los cultivos tiene ciertas características diferentes, porque ahí hay un problema de desarrollo agrario. Muy buena parte de esas comunidades viven de la coca sencillamente por razones de carácter económico. Y el pasado demuestra que mucha de la política represiva ha fracasado. Los cultivos se mueven, actúan en un lado o en el otro, en lo que se llama el efecto balón. Incluso la propia fumigación no fue totalmente eficaz, como a veces se cree. La cifra actual de hectáreas cultivadas, en efecto, es la más alta de la historia. Pero ha habido picos en función, además de otros elementos, o de otras circunstancias de carácter macroeconómico. La devaluación del peso ha influido en la recuperación del cultivo de la coca. La baja internacional del precio del oro ha desplazado. Personas que se habían ido a la minería ilegal y han regresado a la coca. Luego me parece que lo primero es que eso no se puede simplificar. Frente a los Estados Unidos, nosotros lo que tenemos que sostener es esa posición. Yo, particularmente, soy amigo de la sustitución voluntaria como primer paso, no como único paso. En las comunidades donde no haya ambiente para la sustitución voluntaria hay que hacer erradicación forzada, preponderantemente manual. A propósito de lo cual, aprovecho para decir que entre las múltiples falsedades que se teñieron sobre el acuerdo del Teatro Colón, se dijo que nosotros habíamos entregado la fumigación en beneficio de las FARC. Falso, basta leer. Es un problema de su intelectura. El tercer párrafo del acuerdo en esta materia lo que dice es que el Estado, por boca nuestra, se reservó la posibilidad de continuar fumigando allí donde las circunstancias lo indicaran. Las decisiones que tomó Colombia, a instancias particularmente de sus propias cortes internas, no tienen nada que ver con lo que se negocia en la baja. Esa política hay que defenderla frente a Estados Unidos. Me parece que nosotros no podemos estar sojuzgados a tener que optar por caminos distintos cuando yo tengo la convicción absoluta de que el camino de la sustitución voluntaria es el más difícil, ¿de acuerdo? Y es el más costoso, pero es el único que puede realmente brindar una solución sostenible para el tema de los cultivos. Ahora, sí ha habido dificultades de implementación. Al gobierno le ha quedado grande la implementación en lo logístico, en la llegada al territorio con las soluciones. También ha habido deficiencias por fuerza de los opositores al acuerdo, que particularmente en lo que tiene que ver con los desarrollos legales, pues han hecho prácticamente una tarea de filibusterismo para impedir que esas decisiones se tomaran a tiempo. Pero yo no renunciaré ni a cumplir religiosamente el acuerdo, ni a exigirle a las FARC que lo cumplan, ni a tener una política autónoma en materia de cultivos ilícitos. Esta pregunta es para el candidato Duque. Sus programas de gobierno plantean una reducción de impuestos. ¿Cómo se van a reemplazar esos recursos? ¿Quería replicar? Claro, no, pero no me he preguntado. ¿Usted Duque? Pero esta no está hablando de un tema. Entiendo, pero esta pregunta va específicamente a usted. Es que hacemos una claridad. ¿Vamos a cambiar de tema? ¿O usted quiere decir algo del tema? La pregunta era por si Iván en... Ah, no, no, no. Ya verá. No, 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 no necesariamente. No, no, no. No. Vamos a pasar al tema económico ya. Sí. Yo vuelvo a repetir la pregunta. Sus programas de gobierno plantean una reducción de impuestos. ¿Cómo se van a reemplazar esos recursos? Primero que todo, aquí en los Estados Unidos hay un famoso jurista, como John Marshall, que decía, el poder de grabar es el poder de destruir. Cuando un país tiene excesiva carga tributaria sobre quienes generan empleo, lo que termina detonando es la pérdida de trabajo, la de dejar de contratar o transferirle el costo a la sociedad. Y hoy nosotros tenemos una tarifa de renta corporativa en Colombia del 34%, que está mucho más alta que el promedio de los países de la OCDE. Y tenemos tasas de tributación agregadas que superan el 50%, 60% o 70%. ¿Cómo entonces podemos hablar de reducción? Primero, eliminemos gastos innecesarios. El país está gastando más de 600 mil millones de pesos al año en publicidad y eventos. El país tiene enormes duplicidades en la administración y había una expansión desmedida de la nómina en muchas entidades del Estado. Ahí hay una primera área de recorte. La segunda, una reforma a la administración pública que nos genere ahorros, eficiencias, usos de tecnología, en los próximos cuatro años que nos llevan un ahorro del 5% por año. Y tercero, una meta de reducir la evasión de los impuestos de renta y de IVA que superan los 40 billones de pesos al año, que perfectamente se podría reducir en un 50% en los próximos cuatro años con una meta anual del 12.5% y estaríamos generando ahorros de más de 30 billones de pesos. Ahora, ¿cómo se aplica eso a la reducción de tarifas? Un punto del impuesto de renta vale un millón de pesos. Y un punto del IVA vale 2.7 millones de pesos. Ahí es donde liberamos los recursos para buscar la combinación indicada y reactivar la inversión, reactivar la contratación y mejorar el ingreso de los trabajadores por la vía de la inversión. Esa es la combinación de herramientas sobre la cual se sustenta la reducción de impuestos que le estoy proponiendo a los colombianos. Gracias. Gracias. Yo encuentro 600 mil millones de pesos de gastos virtuales en publicidad. No lo recorto. Lo tengo que llevar a donde hace falta el gasto público. Por ejemplo, el sistema de universidad pública que debe ser potente de hacer la vida. Lo que Colombia necesita es más gasto en educación. Así que toda posibilidad de recortes de gastos no necesarios, tienen que ir a financiar los gastos absolutamente necesarios, que es la salud, la innovación tecnológica, la educación. Luego, por el lado de recortar gastos no se encuentra un espacio financiero en Colombia. Lo que hace la propuesta de reducción de impuestos realmente populista. Y lo explico. En los últimos 30 años, las facciones más reaccionarias de la política mundial le han pedido a su sociedad de reducir los impuestos de las capas más ricas de su sociedad. El resultado de esa política de los últimos 30 años no es que creció el empleo. No es que crecieron los salarios reales en el mundo. Al contrario, los salarios reales se desplomaron porque ante la caída del gasto en salud y educación, lo que pierde es la productividad de la economía y al caer la productividad de la economía, caen los salarios y los ingresos reales. Lo que sí se produjo en el mundo, y ese es el libro de Tomás Piketty, y se produjo profundamente en Colombia, es un incremento pavoloso y agresivo de la desigualdad social. Cuando se reducen los impuestos de las capas más importantes en capital de una sociedad y una economía, los que terminan pagando son las clases medias y los y las trabajadoras a través de la caída de su ingreso real. Ergo, la propuesta lo que termina produciendo es un crecimiento de la desigualdad social en Colombia, cuando Colombia ya es el tercer país más desigual del mundo. ¿Qué hay el problema, doctor Petro? Es que yo no estoy hablando de los ricos, estoy hablando de los que generan empleo, que son las empresas. En Colombia hay 22 millones de personas ocupadas que contestan la pregunta del DANE, ¿ha trabajado usted al menos una hora con o sin remuneración durante la última semana? Y contestan, sí, quedan incluidas. Pero menos de 7 millones son los que contribuyen a pensión y salud, y menos de 2 son los que se pensionan. Una gran informalidad. Si queremos resolver los problemas sociales de Colombia, se necesita es formalización laboral. ¿Y quién formaliza, doctor Petro? Formalizan los que generan empleo. Y resulta que el 47% de los negocios en Colombia, según cifras de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, no tienen registro mercantil, no están formalizados como negocios. Luego, muchos no se formalizan por la excesiva carga tributaria, por la mala distribución de la carga tributaria, por la enorme dispersión de impuestos. Lo que tenemos que hacer es incentivar la formalización para enfrentar esa situación de pobreza que necesitamos aliviar en el país. Y por eso, para hacerlo, lo que estoy proponiendo es que tengamos un Estado más austero, más eficiente, que nos permita bajar las cargas, formalizar negocios, formalizar empleo. Gracias. 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 Gracias.